Hoy vamos a conocer un proyecto, se llama Tachans y un ciudadareño, se llama Alberto Cabanes, es aficionado al deporte, juega al balonmano y es licenciado en ADE. Dirán por qué digo esto, pero todo tiene su explicación. Alberto lo tenemos aquí. Alberto, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Queremos que nos cuentes un poco en qué consiste este proyecto, me lo cuentes despacio. Muy bien, Tomás, siente y me cuente. Tachans es Talent Challenge Sport, talentos, retos y deporte, y es la red social para federaciones, clubes, deportistas y patronatos municipales. Alberto decía que eres ciudadareño, por lo cual Tachans de aquí eres licenciado en ADE, que supongo que te ha ayudado a llevar a cabo este proyecto, esta empresa, y también he mencionado que eres deportista, que creo que también te habrá iniciado a esto. Cuéntanos cómo nace Tachans. Efectivamente, bueno, Tachans nace en una comida familiar, surge la idea, pero bueno, se queda un poco en el aire y poco a poco, pues bueno, yo le voy dando vueltas y bueno, al final, teniendo mucha inquietud y con mucha ilusión, decido formalizarlo como proyecto, lo presento como proyecto fin de carrera en mi universidad. También participo a través de la Cámara de Comercio en el programa Youth para Jóvenes Emprendedores y bueno, finalmente decido constituirlo como empresa. Un joven emprendedor como tú, con una empresa, hoy día supongo que la financiación es el problema mayor, ¿cómo has llevado a esto? Efectivamente, bueno, la financiación era el principal problema, sobre todo al constituir la empresa e iniciar la actividad y lo que hice fue hacer dos presentaciones a las tres Fs. Las tres Fs empresarialmente se llama, es un concepto anglosajón que es Friends, Fools and Family, familia locos y amigos, y son los que en primera instancia siempre financian un proyecto. Hago dos rondas de presentación, una en Ciudad Real y otra en Madrid y bueno, consigo alcanzar la cifra de 9.760 euros, lo que es un colchón financiero para iniciar la actividad de la empresa. Como te decía que eres deportista y esto de alguna manera tiene mucho que ver en esta red social, ¿no? Sí, efectivamente la idea se cuaja a través de querer dar cabida a las necesidades de los deportistas. Yo como deportista federado, siempre que quería buscar resultados o si te mudas de ciudad quieres buscar un nuevo equipo o comunicarte con otros clubs, compañeros o simplemente saber una noticia de una federación o del deporte que te gusta, pues es bastante complicado llegar a esa información. Entonces, bueno, lo que quiere hacer Tachans es reunir a todo el colectivo deportivo, es decir, federaciones, clubes, equipos, deportistas federados, patronatos municipales, universidades, asociaciones deportivas, quiere unirlos en un mismo soporte, página web y que tengan su propia página web y que puedan subir todo el contenido multimedia que deseen a la web. Bueno, esta es la pantalla principal de Tachans.com donde, bueno, para registrarte, pues hay que rellenar un sencillo formulario donde en primera instancia tienes que rellenar tu tipo de perfil. Aquí, pues bueno, está de deportista federado a sin federar, entrenador, segundo entrenador, delegado de campo o fisioterapeuta de equipo. Es decir, que todo el colectivo del deporte o los integrantes de un equipo tienen cabida en la red social. Una vez te has logueado, que puedes hacerlo también de manera automática a través de tu Facebook, la primera pantalla que tienes es tu mundo deportivo, donde puedes ver las novedades de las federaciones a las que sigues, los clubes a las que sigues, las competiciones en las que participas o en las que participa algún amigo tuyo. Puedes compartir vídeos, fotos, noticias, lo que quieras. Una característica que tiene la red social es que puedes integrar tu Facebook dentro y lo puedes ver. Puedes ver, comentar, darle a me gusta dentro de la propia red social. Si nos vamos al perfil de cada usuario, como novedad tenemos que, bueno, como es una red social de deportes y es para deportistas federados, aquí puedes incluir tu palmarés o tu trayectoria deportiva. En el caso de que fuera para clubes, pues podrían poner su historia, sus horas de entrenamiento, su palmarés, su cuerpo técnico. Como principal diferencia entre otras redes sociales y otras páginas web es que lo que hemos querido primar son relaciones de pertenencia y no de amistad. Es decir, las relaciones de pertenencia lo que quieren dar a conocer son las relaciones jerárquicas entre los diferentes actores del mundo deportivo. Es decir, un jugador pertenece a un equipo, un equipo pertenece a un club y un club pertenece a una federación. De esta manera, todo queda ligado y es mucho más fácil encontrar la información. Se pueden encontrar todos los eventos de tus deportes preferidos. Los puedes crear y enviar a los usuarios para que los vean indistintamente si están registrados en la red social como si no. Como ciudad aleña, que es Tachance, aquí está haciendo varias acciones promocionales, ¿no? Sí, efectivamente. Con el lanzamiento de Tachance, aprovechando, del 5 al 7 de julio patrocinamos el campeonato de balonmano playa que se hizo aquí correspondiente al circuito europeo. También hemos patrocinado el equipo de balonmano playa que ha hecho el circuito a nivel nacional y posteriormente hemos hecho 5 vídeos de campaña promocional. Con la campaña promocional lo que queríamos era dar a conocer los verdaderos valores del deporte que se están perdiendo. Perseverancia, constancia, superación, humildad, compañerismo. Valores perdidos que son los valores intrínsecos de Tachance. Realmente esta iniciativa nace por esos valores. De cara al futuro, lo que queremos que Tachance sea un periódico online, gratuito en todo momento, una plataforma online para comprar material deportivo y una plataforma crowdfunding para financiar proyectos deportivos de deporte base o equipos federados. Alberto, igual ahora os está viendo alguien por televisión y si está interesado, tecleando en internet os puede encontrar. Sí, efectivamente, tecleando tachance.com puede encontrar nuestra página en Google perfectamente visible y bueno, ahí hay un formulario para que se ponga en contacto con nosotros que estaremos encantados de recibirlo. Bien. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video!